Una sonrisa real le voy a dibujar Que sea capaz de llorar si algo no va bien Va a ser capaz de sentir, dormir, sufrir, vivir Que no le importe que lea más que los demás Que no me guste jugar hasta el papá y mamá Que no le importe que sea distinta No, 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 no , no, no, no.